Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ustedes ahora van a...? Estamos por. ¿Van a tocar ahora? Sí, sí. ¿Cómo es su nombre? Daniel. ¿Daniel cuánto? Pérez. Ah, Daniel Pérez. ¿Usted es el de sucesores? Sí, señor. ¿Y usted cómo es su nombre? Diego. ¿Diego cuánto? Sabioli. Ah, pues Peewee. Ese mismo. Ah, sí, ya los tengo, ya los tengo. Bueno, yo le limpie todo acá, todo el set para que ustedes toquen tranquilos. Yo voy a estar por ahí atrás. ¿Le parece mal si bailo? Perfecto. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Gracias a ellos, no vuelto más, eh. La opción más sensata, involuntariamente. Pienso en... Imaginé estar a esta altura cantando de nuestras aventuras el resto de mis días. ¿Qué? 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 Te perdí y rápido, rescáteme de este lugar común, supongo que al final no fui tan especial Para parar Envuelto en mí como una momia No percibí el fin de esta historia, los restos de lo nuestro los guardo en... Imaginé que estuve a la altura y me equivoqué Silencio y amargura, el resto de mis noches sin tú Tan envuelto en mí, no noté que te perdí Rápido, rescáteme de este lugar común, supongo que al final resulta que al final no fui tan especial Música Música Una preguntita, porque a mí siempre me llamó la atención, vio que los productores en televisión son los que te consiguen un... no sé, 100 metros de alambre de tu unsteno, ¿no? ¿Qué hace un productor de música? Y un productor de música llega adelante de un disco, de una canción, se ocupa un poco de todo, de la forma de las canciones, de la letra, de cómo se graba, de cómo se mezcla Y le piden cosas raras, así como 20 toallas bordeadas con mi nombre, esas cosas, o un sonido, ando buscando un sonido este... Eso sí, sí, sonido como de tipo colores, se hace un sonido más azul, o que suene con más... Otra vez me dijimos que suene con más spray, por ejemplo ¿Con más spray? Con más spray Y hay que captar esa metáfora, digamos, como para... Hay que entenderlo Hay que entenderlo, sí Hay un camino detrás De mis pies Y todas las que amé Ahora piensan en mí Como una maldición Sin perdón Sonrío al decir adiós Solo un paso al amor Saltar sin paracaídas Escapar del terror A perderse en la bruma De un día similar O igual A todos los demás Amén 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 Neón, noruega, noche, glacia Rebota, trayectoria en zigzag Las paredes de un bar En solo un minuto más Sesenta segundos más En todo lo que me creí Se autodestruirá Saltar sin paracaídas Escapar del terror A perderse en la bruma De un día similar O igual a todos los demás A perderse en la bruma Saltar sin paracaídas Saltar sin paracaídas Hay una cosita Yo siempre busco como patrones Así, ¿no? En la limpieza Ir limpiando así De a sector y de a sector Porque yo lo que buscaba como patrones Esto de como de No quiero estar acá Como una especie de ¿Es a propósito eso? En las letras Y no sé porque son letras Que tienen como Años entre sí y diferencias Entonces habría que ver Si puede ser que sea un patrón ¿Hasta para lo malo O para lo bueno? No, son buenos Como autocrítica en algún punto Ah, como Puede ser, sí ¿Usted con las letras Digamos esto Se juzga? ¿Se autojuzga? No, tanto no No, tanto no Solo preguntas Sin responder De depto en depto Sin saciarme Consumo ideología Angustia y tebe Y otros narcóticos Para echarse a perder Me dio preguntas Sin responder Yo me quedé ahí Sin saber ¿Qué hacer? Chicos que crecieron En el palier Bailando hasta morir Sin mañana ni ayer Mi exesposa Piensa igual que yo No soy ni la mitad Del que creen que soy Podría haberlo hecho Podría haberlo hecho Mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mi cama anda mal No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir Del celular Ni un VIP Se atreve a Quebrar El silencio Que se ha quedado A vivir Ahora el placar Ahora el placar Es todo Es todo Para mí Mi exesposa Piensa igual Que yo No soy ni la mitad Del que creen que soy Mi exesposa Piensa igual Piensa igual Que yo No soy ni la mitad Del que creen que soy Mi exesposa Piensa igual que yo No soy ni la mitad Del que creen que soy Cuenta igual Con unMS Mi exesposa Que me Te ne Mi exesposa Amén Mi indes Mi exesposa Mi exesposa Mi exesposa Mi exes ¿Y por qué la música y no...? ¿O hace otra cosa aparte de música? ¿Por qué no ping-pong, por ejemplo? No, no, soy malísimo con los deportes. Lo intenté muchísimo tiempo, pero no. ¿Y otra cosa? Y nunca me interesó más nada. O sea, cuando conocí la música a los 14, 13, fue lo único que me interesó y a partir de ahí hice otras cosas como radio, como escribir, como publicidad, el laburo de estudio y todo eso, pero nunca lejos de la música. Vos soñas con Brasil Comer garotos todo el año y tal vez sonreír Algún fin de semana yo duermo con el mar No puedo con los crucigramas y yo puedo destrozar Tu corazón en mil pedazos Si es difícil a decir verdad Mirarte y poder aguantar Las ganas que me vienen de abrazarte Y hacerte el amor No es que vaya a funcionar Si ni siquiera es especial Que solo este momento No sonrías que es un crimen Yo sueño con viajar Mandar postales todo el año y he descubierto el mar Cuando cerras los ojos Yo sé Te diré Te diré Chao Antes que vuelva el día Oh no Y yo Puedo destrozar Puedo arruinar tu vida Oh no Y es difícil a decir verdad Mirarte y poder aguantar Las ganas que me vienen de abrazarte Y hacerte el amor No es que vaya a funcionar Si ni siquiera es especial Es solo este momento No sonrías que es un crimen Sonhos con gracia ¿Y cómo armaron este dúo? Y se fue dando, nos cruzamos laburando y laburando, tocando Y bueno, Dani me llamó para acompañarlo en estos proyectos así más reducidos A piano y guitarra y bueno ¿Y cómo es la mezcla? Porque son como de palos y de generaciones diferentes Sí, 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 podría ser casi mi hijo Claro ¿Y cómo es ese intercambio generacional? Bien, bien, Dani es un pibe más Sí, sí, tienen la música como lenguaje, digamos, que lo comparten Sí, sí, está buenísimo, está re bueno Que eso lo comparten Hoy soy la mitad de aquel pedante que fue ayer No hago otra cosa que extrañarte Tomándome un café Observo el teléfono callar Hoy soy la mitad de aquel pedante que fue ayer No hice otra cosa que subestimarte Mi dulce, dulce amor Llevo un agujero en vez de corazón Y soy la mitad de aquel pedante que fue ayer Soy la mitad de aquel pedante que fue ayer Sentarnos a hablar De que no tengo nada para decir Tomar un trago y charlar No sé No sé Ver un amigo mío en Hawái Sos libre para elegir Ajá Hace como te parezca bien En lo posible lejos de mí Pero llámame alguna vez Soy la mitad de aquel estúpido Que tiene todas las respuestas En una receta Me automediqué Y encima vos no me dejas ni a hoy Soy la mitad de aquel idiota que anotaba Las mujeres con objetos Tu hubo una lista Para intercambiar Sé que en esto no hay devolución Hiciste daño Y todas las pavadas que te salen Cuando dos personas que se quieren se dicen no Tuvimos nuestra novelita Y yo capaz me corte el pelo Para no ser parecido a ese que se siente mal por vos A ese que se siente mal por vos A ese que se siente mal Y soy la mitad de aquel pedante que fui ayer Soy la mitad de aquel pedante que fui ayer Soy la mitad de aquel pedante que fui ayer Soy la mitad de aquel pedante que fui ayer Que es lo que pasa en ese momento en el cual usted está componiendo por ejemplo tocando y Se pierde ¿Le pasa eso? Si Están tocando con la música Y por ahí se pierde ¿Cómo es ese momento? Y es como un blanco Porque también cantás Como sin pensar En un punto Entonces es como No pienso lo que toco Como que voy mecánicamente Bueno Yo no lo molesto más Pero yo necesito Ahora limpiar acá Así que Si ustedes me dejan Acá el lugarcito Yo le sigo limpiando No, muchas gracias Me gustó mucho Y la verdad que La pasé bien Con todos los temas Bueno ¿Le molestó que yo bailara? No, para nada Bueno 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 Bueno, muchas gracias Nos vemos Chau, chau Chau